Música Se espera una tarde llena de sorpresas, llena de emociones, con teatro, con música, con títeres. Promover el cambio de comportamiento es una de las estrategias claves de las intervenciones sostenibles en materia de agua, saneamiento e higiene. Por ello, en el 2016, el BID se une a la iniciativa Lazo de Agua, con la Fundación One Drop, Fundación FEMSA y Coca-Cola. En Lazo de Agua hemos adoptado el modelo creado por One Drop, que es el ABC para la sostenibilidad. La primera parte es acceso, es rehabilitación o construcción de infraestructura. Después viene toda la parte de cambio de comportamiento. Y después, el tercer elemento del programa es el, le llamamos capital, pero realmente es fortalecer cadenas de valor en torno a agua, saneamiento e higiene. Lo importante realmente es el proceso y cómo llegó la comunidad junta a crear esto. La principal preocupación que teníamos era cómo hacer que estos proyectos sean sostenibles. One Drop nos buscó, nosotros buscamos a One Drop y trabajamos con un socio de toda la vida, que es Fundación FEMSA, que vino de la mano de Fundación Coca-Cola. A través de Lazo estamos compartiendo una lección al mundo de cómo hacer que los proyectos en el sector rural sean sostenibles. Y así es como a través del arte social, de una manera tan ingeniosa, que es científica a la vez, es posible inspirar, activar el cambio de comportamiento y es posible sostener el cambio de comportamiento. Y de ahora en adelante es impensable diseñar un proyecto de agua y saneamiento rural sin que incorpore dentro de su esencia este tipo de herramientas. Hoy hemos podido ver en detalle cómo la Lazo y la Agua iniciativa han sido capaz de transformar las vidas de la gente. En el nombre del gobierno de Japón, me gustaría expresar mi mayor placer de haber tenido la oportunidad de apoyar esta gran iniciativa. Muchas gracias. Ahora sí vamos a tener una experiencia inmersiva para que entendamos bien de qué estamos hablando. Así que le voy a dar la bienvenida a Isabel Bienz. Eso es un poco lo que pasa cuando entramos en una comunidad, ¿no? La gente se acerca como ustedes y vienen a ver porque son muy curiosos. Y entonces van y preparan y montan su escenario y todo y eso capta la atención. Tenemos ya el primer paso. Y no entramos solo, ¿no? Porque siempre tratamos de entrar con conexión. Puede ser un gobierno, una comisión estatal del agua, puede ser una junta. ¡Sling! Segunda llamada. Como te decía, la CEA es la encargada de poner los pozos, las alcantarillas y también es la que se encarga de proveer agua potable a la población. ¡Oh! ¿Te ves que sabes mucho? Porque con esas personas que crean el link, la alianza, pues ya conectamos. Entonces vamos y ya la gente va, más y más y más se juntan personas. Vamos a ver en qué se utilizan las cuotas que dan todos los ciudadanos para el mantenimiento del amor. Bien. Y ahí movilizamos. Eso es la tercera llamada. Y ya estamos listos para levantar el telón. Les presento a Tiliches del Baúl. ¿Cómo ustedes piensan que el arte social nos ayuda de veras a ser más sostenibles nuestros proyectos? Yo creo que el hablarle a la gente y hacer las cosas como más acercadas a su realidad. Todo lo que nos intentaron reflejar en la obra, creo que podemos replicarlo en la sociedad. Esto no podría ser posible, obviamente, sin la alianza con nuestros socios. Así es que vamos a invitar a un pequeño panel que va a ser moderado por Manuela Velázquez, economista senior de agua y saneamiento del BID. ¿Tú cuál crees que es el rol del sector privado y de las fundaciones corporativas en esta iniciativa? Nuestro rol como aliados del sector privado es aprender, construir y de veras poner inversiones que no tienen un retorno ahorita, pero al final sabemos que van a tener un cambio profundo en el sistema de agua y saneamiento en la región. Fundación FEMSA tiene un enfoque de seguridad hídrica muy sólido en ayudar a sus comunidades. ¿Cómo esta iniciativa contribuye a la seguridad hídrica de las comunidades en América Latina? En Fundación FEMSA estamos felices de participar en este programa. Es un programa que nos gusta mucho, que queremos y vamos a seguir apoyando. Lazo se enfatiza en el papel crítico del cambio de comportamiento y la participación comunitaria y su uso en el redor de arte social. Esta obra fue fantástico. Estaba muy feliz de ver esto. En esta ocasión, con colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundación One Drop, de la Fundación Avina y de Fundación FEMSA, desarrollamos artes talleres en los cuales el propósito era aplicar la misma metodología para co-crear una canción. JP es el artista que nos ayudó a co-crear esa canción con todos los que mencionó Melissa. Para nosotros fue una experiencia muy significativa porque pudimos aprender de este proceso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¡Genial JP! Este legado que construimos en conjunto va a acompañar a la obra en sus siguientes presentaciones y movimientos que se hagan. Así que estén pendientes y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.